El reino de los cielos El reino de los cielos Si la casa es digna, llegue a ella su paz Mas si no es digna, su paz se vuelve a ustedes Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús El texto antecede al llamado de Jesús a los doce discípulos Pero también les manifiesta que vayan a proclamar el reino Pero que es el reino, entendamos muy bien el reino El reino es la presencia de Dios En nuestras vidas Y precisamente también nosotros decimos Venga a nosotros el reino Que venga el reino de Dios significa Que la gracia, el amor de Dios Que el Espíritu Santo Que ha sido ramada en sus corazones Nos ayuda a vivir desde la dinámica del amor A Dios y amor al prójimo Por eso también manda curar a los enfermos Arrestar a los muertos Purificar a los leprosos Y expulsar demonios Son signos elementales en nuestra vida espiritual Muchas veces estamos llenos de odios Queremos estar en paz con el Señor Acerquemos a Él con esa confianza Para pedirle perdón Y su amor llene nuestros corazones Pero también le hace la advertencia Que es lo que no deben llevar para el camino Confiar en la providencia Y también quedarse en el lugar donde la reciben Y si no lo reciben Sacuden al polvo de los pies Significa el rechazo hacia el Evangelio Hacia la Palabra de Dios Este texto ha inspirado a muchos Y nos sigue inspirando Para que la Palabra de Dios se difunda Y que claramente se logre Una sociedad global fraterna Es que salgamos Hoy estamos hablando de la Señoría Caminar juntos con Jesús También en la Asamblea de Comunión Participación y Misión Somos enviados Ciertamente somos enviados Al mundo para ser testigos Del amor, de la misericordia de Dios Que así sea La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Paz y bien Gracias a Dios